Rick Warren escribió lo siguiente, si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La naturaleza tiene curiosidades muy extrañas. Si colocamos un buitre en un cajón que mida dos metros cuadrados y que esté completamente abierto por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será prisionera absoluta. La razón es que siempre comienza su vuelo desde el suelo con una carrera de tres a cuatro metros. Sin espacio para correr, como es su hábito, ni siquiera intentará volar, sino que se quedará prisionero de por vida en una cárcel sin techo. En nuestra vida funcionamos por los hábitos que hemos adquirido con el paso del tiempo. Pero nuestra vida es mucho más que lo que hacemos. Es mucho más que lograr cosas. Es mucho más que alcanzar nuestra zona de confort. Es mucho más que nuestros sueños. Solemos comenzar desde un punto de partida erróneo. Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. No encontraremos jamás el sentido de la vida buscando en nuestro interior. No somos el fabricante. Hemos salido de las manos del creador. No nos hemos creado a nosotros mismos. Dios es el punto de partida. Existimos sólo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios y hasta que comprendamos esto, nuestra vida carece de sentido. Cualquier ruta diferente a esta es una cárcel de dos metros cuadrados como la del buitre. Es en Dios donde encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, el significado que tiene la vida. Nuestro destino lo define la forma en que concebimos cómo comenzamos en viaje. La vida consiste en permitir que Dios nos use para sus planes y no que nosotros lo usemos para los nuestros. Es cierto que debemos mirar en nuestro interior para descubrir cuál es nuestro fuerte, para ser disciplinados en el uso de aquello que sabemos que Dios ha instalado en nuestra placa base. Pero tener éxito y cumplir el propósito de nuestra vida son cosas diferentes. Alcanzar nuestras metas personales y ser triunfadores en la vida de acuerdo a los estándares del mundo es muy diferente a descubrir la razón por la cual fuimos creados. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.